Yeah, cupido baby, yeah De ti ya no quiero saber, mujer De ti ya no quiero saber Tú eres periódico de ayer Me traicionaste y te boté Tú eres una mala mujer De mi vida te boté No quiero saber nada de usted Una diabla de mujer Vete de mi vida, bebé Al carajo te mandé Tú me fuiste infiel Del WhatsApp te bloqueé Del Instagram también Ya no quiero cuento ni nada de ti Vete de mi vida, te deje ir Para mí dejaste de existir Yo ya me olvidé de ti El amor para mí acabó aquí Ahora tengo a otra que me va a seguir El tiempo si paró y no va a seguir Yo me despedí de ti De ti ya no quiero saber Tú eres periódico de ayer Me traicionaste y te boté Me traicionaste y te boté Tú eres una mala mujer Tú parecías otra cosa Y eres una diabla y mentirosa Y eres una diabla y mentirosa Tú ya no me besas la boca Ahora tengo a otra que mejor me toca Mujer De ti ya no quiero saber De ti ya no quiero saber Tú eres periódico de ayer Me traicionaste y te boté Tú eres una mala mujer Copido baby José Cero Mami Na na y eh Na na eh 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 baby No sé el que más tiene Sino el que menos necesita Y venimos de abajo Para subir a la cima